hola muy buenas hoy vamos a explicaros cómo uniros a un grupo de craplas el craplas como ya sabéis es vuestra plataforma de trabajo online favorita para ello lo primero de todo es hacer login en tu cuenta usuaria nueva y aquí ponemos la contraseña una vez estamos dentro de nuestro perfil vamos a la página del grupo al que queramos unirnos en este caso me la sé de memoria normalmente la persona que te haya explicado que hay un craplas te dará la dirección del grupo en este caso la dirección es wii punto raisapp punto net wii punto raisapp punto net barra un grupo de prueba le damos aquí y si el grupo al que queremos acceder tiene la configuración correcta vamos a poder solicitar unirnos al grupo request to join organization y entonces hacemos la solicitud en este caso la solicitud necesita que sea aprobada entonces lo único que tenemos esperar es que alguien que esté dentro del grupo acepte nuestra solicitud de unirnos normalmente es conveniente pero un pedirle a alguien que esté dentro avisar y ella ha solicitado unirme por favor añadirme y entonces te lo dirá actualizamos aquí para ver si ya nos han aceptado en el grupo aquí estamos ya nos han admitido en el grupo como podemos ver ahora en nuestra pestaña de grupos aparece grupo de prueba así que vamos a ver cómo es este grupo de prueba pinchamos y esta es la vista que tiene el grupo aquí tenemos los miembros del grupo y aquí tenemos la página general del grupo bienvenida este es un grupo de prueba cosas importantes ahora probando herramientas parece que está vacío parece que no hay herramientas la página que encuentras aquí se llama wiki privada y es lo primero que vas a ver cada vez que entres en el grupo se puede editar de la siguiente manera o bien dándole aquí a editar esta sección este es un grupo de prueba funciona bien y le damos a guardar a veces esto no funciona pero hay otra forma de hacerlo que es ir a settings aquí darle a wiki y aquí en private wiki darle a editar funciona bien de todas las formas guardar volvemos al grupo de prueba y estamos aquí veis que cuando cambiáis alguna cosa los cambios se van a marcar en verde si borráis aparecerá una línea roja tachando para indicar el cambio que ha habido esto es muy útil y esta es la pinta que tiene un grupo cuando te metes en él puede tener más cosas por este lado por ejemplo si hay subgrupos o grupos de trabajo que en crapgras se llaman cometis pues aparecerán aquí aquí aparecerán todos los miembros y las miembras y aquí vemos que hay enlaces a páginas cosas importantes ahora pues ya que me he metido en este grupo voy a ver que hay importante ahora pincho probando vaya es una página de prueba esto es una página de prueba es súper importante super lleva tilde compañera esto como veis se puede corregir en cualquier momento es súper importante le damos a editar hacemos el cambio y guardamos realmente lo es especialmente ahora claro por eso está en el apartado de cosas importantes ahora probando y así es como se une una usuaria a un grupo de crapgras y como puede editar algunas cosas dentro del crapgras cualquier duda que tengáis con el crapgras preguntad a la gente de vuestro grupo eso es algo que siempre ayuda preguntar nunca está de más lo malo es no preguntar muchas gracias